y pues vamos a platicar un poquito no sobre la tarjeta Olduville sobre el famoso método turco para comprar más barato en playstation store y en otras partes y pues efectivamente no lo primero lo primero sigue funcionando la tarjeta Olduville para comprar en playstation store de turquía la respuesta es no ok ya le dimos suficiente tiempo para ver si era algo temporal para ver si volvía para ver qué pasaba porque de esto ya hace casi una semana si mal no recuerdo de que la tarjeta dejó de funcionar ahora porque esta tarjeta dejó de funcionar no cracks no aquí si ni le voy a echar la culpa a los vendedores ni nada porque realmente es una situación gubernamental de turquía la que está exigiendo a todos estos tipos de proveedores de tarjetas que pues la banda se identifique que sean usuarios verificados y pues a las aplicaciones como Olduville que permitió muchísimos registros sin hacer esta medida de seguridad pues ya le bloquearon sus tarjetas no como medida de seguridad en prácticamente pues todos lados no al menos donde nos interesa comprar la mayoría ya no puedes como en playstation store ya no se puede te deja agregarla pero al pagar te dice que o algo ha salido mal o que tu tarjeta ya expiró etcétera etcétera según un comunicado de Olduville están trabajando para solucionar esto mediante alguna verificación aunque sea con algún pasaporte extranjero pero siempre hay una curvilla por hay cracks y al final terminan pues sí o sí pidiéndote algún id turco o algún número que te que te asocie o sea que aunque eres extranjero pero que estás allá entonces muy complicado ya es muy muy complicado existe otra tarjeta que esté actualmente funcionando la respuesta es sí pero no todos la van a poder tener de hecho si no la solicitaste en su momento cuando no te pedía identificación turca pues ya ahorita muy muy complicado crack a menos que conozcas a alguien en turquía que te haga el favor y que te pues pase esa tarjeta no ese es la fusp ok la tarjeta fusp te la escribo aquí porque pues como que a veces no se entiende muy bien la pronunciación y y pues no no van a saber cuál es no pero es la tarjeta fusp y pues esta tarjeta antes no pedía verificación de aire turco hoy si te creas una cuenta nueva te la va a pedir a pesar de que esta es la tarjeta que se tenía que comprar aparte o sea te creas la cuenta aparte comprabas la tarjeta y la asociabas a tu cuenta si compras esa tarjeta y no tienes la cuenta fusp no tienes dónde asociarla entonces te va a servir de un carajo crack tienes que hacerlo de esa manera crearte la cuenta y ya con la cuenta puedes comprar la tarjeta y asociarla pero como te comento no podrás hacerlo de momento si no tienes un id turco o algún turco que te ayude a hacerlo así está la cosa cracks el método está muerto pues no pero sí o sea no está muerto porque sigue funcionando esa tarjeta y salga alguna por ahí escondida que no quieren compartir que funcione pero de momento no no hay nada crack ok estamos checando todos los días ahí conversamos ciertas gentes que tenemos nociones de estos temas y pues estamos tratando de encontrar alguna solución pero tan pronto yo tenga algo créeme que te lo voy a hacer saber de momento no hay nada solamente quise hacer este vídeo pues para calmar las ansias no porque en todos los directos en vídeo que suba me preguntan y me preguntan y me preguntan de Olduville así que pues mejor tener claro ya que está pasando con esta tarjeta aquí en vídeo y pues si hay alguna otra duda con todo el gusto me la puedes dejar en comentarios si eres nuevo por acá te invito a suscribirte para que te mantengas informado de este tema de los próximos juegos que saldrán en playstation plus los que dejan el catálogo de playstation plus nuevos lanzamientos de juegos reviews etcétera no vamos a hacer un unboxing próximamente y una review de un teléfono chino bastante interesante que me llegó y que quiero pues que conozcan porque la verdad está muy barato así que cuídense chicos espero que les guste este tipo de contenido dejen su like su comentario y nos vemos hasta la próxima y y